Más información www.microsoft.com Ah, es decent Ah, aquí está La una es para El especialista Ya me la dio, ya me la dio Ya la traigo Y aquí traigo una La misma ¿Eh? No, no puedo Vete, vete, vete Vete, vete Me tocó Me murió todos los hijos de la verga Vete, chupé, chapa Dame, voy Vete, chupé, güey ¡Ahhh! ¡Casi! ¡Ah, vete, chupé, güey! No mames A Zeneroi se le apagó su chingadera Güey, como se murió solo No, 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 no No, no, no Hay que ir por gan, hay que ir por gan La mano ya está ahí afuera los de especialista Y los de G, eh A PR, vete Nosotros dando los brazos Este, güey, todo Hay que ir por a los hijos de su pinche madre, güey Arre En control hay un equipo y ya queda ahí otro Pue, güey, no las mataron ¡Oh, en control, vallax! Control, vallax La tarjeta, güey, por cualquier cosa, güey Plata, güey, una B Lo traigo, otro, güey Aguanta, 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 aguanta Aquí ya son dos equipos wey, casa BR está libre wey Ya viste donde está toda la gente wey, en prisión mamón, en prisión y en contra Mátate Ya vieron? A ver si me puedo robar una cabecilla por aquí ¿A quién le disparas? Fíjese que se remite Sabe que wey Me dejó la feria por otro lado wey Ah que gente Quaterno Estصμεrando la ropa aquí Ya visteis Basta Estoutor Estudiando Adiós Me en serio Vá ¡Oh mames! Al tiro, al tiro, al tiro, al otro ¿Qué? ¡Ah, es metro, está en juego! ¡Vamos a matar los esturos! ¡Que te corre! ¡Que te corre! ¡Déjalo por ahí! ¡Que te corre! ¡Tuneros! ¡Tuneros! ¡Buey! ¿Cómo? ¡Todos! ¡Todos! Se me quedaba mi especialista ese tipo de su puta madre Continúe en movimiento. Ainda tienen drones y espiones para eliminar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una personas! ¡Dalgo! 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 ¡Ya vengan! ¡Ya vengan! ¿Puedo hacer, güey? Un güey cayó del agua y otro güey sacó Ay, perdí mi arma No, 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 no El escuadrón entró en la zona segura Se cayó en el control, güey Brilhoso, brilhoso Aquí se llevaron especialistas, perros No, no, no No, no, no 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 y aprecian, aprecian aprecian también, el tiro el tiro, el tiro, el tiro, no hay que ir en la vuelta se mueven si es margen se mueve con esos... que morderos no mames si la marca hay uno el tiro, la K-7 muerto Jong ahí adelante en contra, de prision vamos avanzar después se van a avanzar Mostra a cara o yo voy a hacer esto ya toquenho, es eso ahí, sí, sí Seguen su esquadrón para la zona segura, nadie puede llegar atrás Alicinao acabado, ajustando el preso Ahí está Y acá también hay gente, ¿verdad? Al otro lado ¿Es el sniper de izquierda por los cañones? Acá voy ¿Roto? ¿Qué? Se ha aventado el vato, se ha aventado, se ha aventado ¡Gol! 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 ¡Ahí van dos, ahí van dos! Yo traigo otro güey, agarré otro creo Venga contigo, venga contigo Alí Te lo vendo cunero, te lo vendo Sus petones Ahí está, ahí está Gracias, gracias A batido A batido Sigan, esperan, esperan Sigan, esperan Vexa, hay una monja atrás de ti Ya abajo, ya abajo Hay una puerta Va aquí abajo, en el pasillo Marcada ¿Viste o no? Muerto, quito, quito Muerto, buenísima Tenemos una Muerto, muerto, muerto Chank, te dejó la falla para una bebé Ay, güey No No Compraron uno de un agrio, güey, o no Veo tres Veo tres Digo pluram, racimo, uno de racimo Frente No Una batida acá, güey El de resumen y marca, güey, son dos, güey No 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 Con Pablo, güey A la verga Puta madre No 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 ¿Qué es el cabrón? Se encuentran una vengala, se viva en medio Cúbreme, cúbreme, cúbreme Espérate, espérate, no, espérate No, no, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Intertenido lowo, suba disadvantage Apenas, aguanta, aguanta, aguanta Perfecta Suena Fuerza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para que deje de ocupar el sniper wey! ¡Ese sube una pinche pistola con el sniper! ¡Ah, perra! ¡De comando, eh! ¡La mochila! ¡Pero! ¡La segunda mochila! ¡Mi pedo! ¡Nah, pues yo se me pase de verga! ¡Ese es una kill wey! ¡Una kill! ¡Temos dos gays ahora! ¡Ahora! ¡Eh, perra!